OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, Pregúntale a Lorena. En esta noche traemos un tema, boom, acerca de la generación. ¿Qué generación es la que estamos hoy viendo? ¿Y qué generación es la que nos va a hacer el relevo después? Para esto he invitado a un pastor, un pastor que trabaja con la juventud, un pastor que está imponiéndose para que junto a esta generación que se va a levantar, sean el después de lo que quedará de nosotros ahora. No te pierdas, no te desconectes ni un instante. Con nosotros, el pastor Jochi Parra. Buenos días, pastora, Dios bendiga. ¿Cómo que buenos días? No, es buena noche, por favor, pastor Jochi. Así comenzamos este programa de Pregúntale a Lorena. Así es, muchas gracias, pastora. Donde la espontaneidad, donde lo natural es lo que cuenta. Pastor, bienvenidos. Muchas gracias. Toma asiento. Bien. Qué alegría tenerte aquí en casita. Gracias, pastora, por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio. Y quería empezar diciéndote algo. Sí. Le he dado incontables razones al Señor para que deje de amarme, pero ninguna de ellas han sido suficientes para cambiarlo de opinión. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué te pareció esa? Tremendo, pastora. Este es Jochi. Jochi Parra. Muy popular. Estás haciendo una labor espectacular en medio de la juventud. Pero deseo, aquí yo tengo mi chuletica, deseo presentarte como debe ser, como te lo mereces. Gracias. José Eliseo Parra Bueno, mejor conocido como Jochi. Nació en enero del 72 en Santo Domingo, República Dominicana. Hijo de Rafael Parra y Margarita Bueno, reconocidos en República Dominicana. Jochi, eres un pastor misionero juvenil. También eres diseñador gráfico. A tus 18 años decidiste emigrar aquí a los Estados Unidos, donde estuvo apartado del Señor y llevó adelante múltiples vivencias a lo largo de 10 años. Desde consumo de drogas, vivir en la calle, prostituirse, entre otras situaciones de vida que lo marcaron y le permitieron ser la persona que hoy es en día. Dichas situaciones lo llevaron a tener diversas enfermedades. Como ser dos, ¡Wow! Pasaste por dos tipos de cáncer avanzados que fueron curados por Dios, entre otras. En un viaje por Argentina, durante un congreso le profetizaron a este hombre y a partir de allí comenzó a viajar a varias ciudades como misionero pastor juvenil. Por los legalistas de las iglesias, ¿verdad? Dice que su pasión es alcanzar esas almas quebrantadas por la religiosidad, por la sociedad. Y actualmente trabajas como misionero en Cuba, en Resistencia Chaco, Argentina, en Buenos Aires, Villa de Mayo, Argentina y en República Dominicana. En la actualidad se encuentra radicado en la ciudad de New York y es el director del ministerio Prueba a Dios, Try God. Hoy es un honor presentar con ustedes, señores, al pastor Jochi Parra. ¡Wow! ¡Lorena! De verdad que hiciste tu tarea. Ahora me ha quedado y es una combinación de emociones, pero de emociones que me llenan de mucha satisfacción. Porque cuando yo leo en el libro de Isaías, por ejemplo, de Jeremías, perdón, que es un profeta con el que yo me identifico mucho, el llamado mío. Y dice en el capítulo 31, verso 3. Hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno, por eso he prolongado o extendido mi misericordia hacia ti. Y a ti que me estás escuchando, eso va para ti, porque la Biblia, la Biblia es viva y eficaz. Así que el Señor hace ya mucho tiempo, te amo, Lorena, y por eso he extendido su misericordia hasta el día de hoy. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, gente, mucha gente que no conocía de mí, ahí está claro y sencillo. Por eso es mi gran pasión, no solamente de servirle al Señor, sino por esa generación que hoy vivimos, que es una generación, lastimosamente, que deja mucho que desear a algunos de ellos. ¿Qué tú crees de eso, Lorena? Esta es la primera pregunta. Pastor, ¿qué crees tú? ¿Quién es el culpable? ¿De quién es la culpa que tantos jóvenes, donde tú estuviste, que dicho paso es la generación que vemos hoy, estén en un comportamiento tan violento, irrespetuoso, tan inmoral? Sé que es larga la pregunta, pero es necesaria. Así es, Lorena. Y yo me tomé también el atrevimiento, el atrevimiento de tomar mis notas, de tomar mis notas para que la gente entienda, quiero que entienda de lo que estamos hablando, Lorena. Muy bien. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero esta generación es una generación individualista y adicta al entretenimiento. Debemos de vencer el desafío que nos impone nuestra naturaleza humanista, donde el orgullo y el egoísmo son una prioridad. Y estos dos obstáculos inmensos se levantan entre nosotros y el sufrimiento humano que estamos viviendo en este momento más que nunca. Es posible cultivar dentro de eso un corazón compasivo, al mismo tiempo, una vida centrada en nosotros mismos. No es posible como combinar eso, ¿me entiendes? Y estar centrado en nosotros mismos, teniendo una escala de valores que está trastornada, Lorena. El ser compasivo tiene un costo, y ese costo el Señor lo pagó. Así que no es difícil, o sea, no es fácil, Lorena, pero estamos viviendo, y si yo combino en eso, yo y tú lo que tenemos que hacer es seguir modelando a Cristo. Amén. No nos queda de otra, Pastor. Así es. Es tan importante este tema. ¿Por qué? Porque vemos una generación degenerada. Así es. ¿Verdad? Una generación que se ha corrompido de una manera, wow, pero tú no lo ves, como que la masa sigue creciendo, y como que vemos más a los que son malos que a los que son buenos. Así es. Y le echamos la culpa. ¿A quién? A los padres. A los padres. ¿Crees tú, Pastor, que los padres somos los culpables en la gran mayoría de estos jóvenes que han salido a corromperse y a corromper el mundo y la sociedad? Mira, y te voy a responder esa pregunta, que tiene un trastorno, es retórica. Te la voy a responder, porque yo soy padre también, y mira lo que te voy a decir. Yo le digo a los padres a veces, que se echan la culpa. De verdad tenemos que ver, hay una parte, hay un porciento de parte de culpa hacia nosotros, nosotros los padres. Porque a veces nosotros vemos cosas, Lorena, y no la, 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 we didn't address, you know, nosotros vemos cosas como padres y no lo hacemos. Pero no es nuestra culpa, nosotros hacemos nuestro trabajo. Exactamente. Acorde a lo que sabemos, porque tú no puedes hacer algo que tú no sabes, que no aprendiste, que no te enseñaron tus padres también. Entonces, miren, padres, pero sí debemos tener, la Biblia es clara, intruye al niño en su carrera. Ah, no. O en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esos preceptos, esos conceptos, mira, hay un versículo de la Biblia que decía esa amistad, que es el que me llevó en todo este, caminar con y sin el Señor. Yo decía, en mi corazón he guardado todos tus dichos, decía esa amistad, ¿para qué? Para no pecar. Para no pecar contra ti. Pero lo he guardado en mi corazón, porque ahí es que está. Todo lo que yo, mis padres me enseñaron, y por eso yo estoy vivo hoy, Lorena. Pero si no realmente estuviera, no solamente perdido, sino estuviera muerto, literalmente. Así que, padre que me estás escuchando, a tu trabajo, y tu trabajo es claro, intruye al niño en su carrera, en su camino, para cuando sea viejo, no sea parte de él, porque lo que tú siembras, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es eterna. Ok, maravilloso, la aclaración con, a través de la luz de la palabra, pastor, porque la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, la palabra de Dios es la que sana, la que restaura, la que reforma, y lo vemos en ti, y lo veo en mí, porque si al hablar vamos de testimonios, wow, nos echaríamos una semana y no acabamos, ¿verdad, pastor? Sí, así es. Pero como el tiempo acecha, está allí constantemente diciéndonos, eh, el tema tiene que seguir escalando, porque los minutos también están escalando. Así es. Bueno, pastor, hay otra pregunta, ¿qué será entonces de nuestra próxima generación? Nos preguntamos muchos al ver la ola de los que se han levantado en los últimos 30 años, ¿será que será peor o hay una esperanza? Mira, Lorena, en Cristo siempre hay esperanza. Amén, amén. Cristo es la esperanza de vida. Y sonamos religiosos cuando hablamos así, pero no, este mundo está en caos, este mundo está en desorden, ¿sabes por qué? Por la falta de Cristo. Amén. Un nombre que se escribe en cinco letras y es un nombre, oye, que yo soy, yo soy procristo. Amén somos. Mira, Lorena, porque es que, entonces, ¿qué nos depara? Padres, jóvenes, adultos, padres a destiempo, hagamos nuestro trabajo, el que nos toca. Sí, señor. Mire, Lorena, la Biblia dice que habrá mujeres que desearán ser estéril en estos últimos tiempos, porque uno pare, Lorena, perdonen la expresión así, pero uno no sabe lo que pare. Usted cría a sus hijos, yo creo lo mío, quiero que sepa, la mía fue una gángster. Mire, le digo eso para que ustedes sepan, mire, colegios privados. Colegios en Washington DC de primera, le di, y como quiera, ella hizo, escogió, y yo estuve frustrado por años, yo estuve frustrado, Lorena, porque yo decía, ¿Qué yo hice? Mira, y de verdad fui un padre ejemplar, y como tú decías, yo me echaba la culpa, pero hoy veo la tremenda mujer que es, la tremenda madre de tres hijos. Wow. Y yo digo, wow, señor, gracias, porque es my reward. Yes. Es mi recompensa. Es mi recompensa, señores, así que, ¿qué nos depara? Seguir orando, no le suelte a sus hijos al diablo, el señor le reprenda, no le suelte a sus hijos al enemigo, porque si se lo soltamos, es lo peor que podemos hacer. ¿Y sabes cuándo se lo soltamos? Desde niños. Así es. Cuando le soltamos estas cosas que están siendo tan capaces de devorar, de matar. Así es. Vemos niños, vemos jóvenes, como a través de las redes, hasta se han suicidado, ¿cierto? Así es, así es. Pero quiero ahora darle una vueltita a este tema, porque así como hemos hablado de una generación que está, bueno, perdida o dada a la perdición, pero hay esperanza. Amén. Y esta es la palabra, con esto queremos ya finalizar, ir finalizando este programa, hay esperanza. Y hablando de esperanza, tenemos a una de las generaciones que se está levantando, una joven de 25 años o 26 añitos. No sé, ella me dirá si estoy equivocada o acerté. Ella es una joven que decidió huir de lo que el gobierno, porque lo voy a decir así, el gobierno en su país está haciendo todavía. Y ella decidió irse hacia el país de Colombia. Y desde Colombia, en vez de escoger una prostitución, en vez de escoger vender droga, en vez de escoger cosas malas que están allí, a la disposición de toda la juventud, ella dijo, no, me voy a contaminar con esto. Amén. Y hoy está marcando, no solamente la vida de los que estamos viendo, sino de una generación que la está observando. Amén. Y yo quiero presentar en esta noche a esta joven que la vi crecer, que conocí a sus padres desde mi juventud. Ella es mi Gracie González, quien deseo que le brindemos un fuerte aplauso, porque esta joven ha decidido emprender un camino al servicio de Dios y de toda una comunidad. Yo quiero que ella misma se exprese por estas cámaras a través de todo lo que aquí, verdad, te estamos prestando en esta transmisión. Mi Gracie. Mi Gracie González, qué hermoso tenerte aquí. Y la verdad es que, wow, yo te lo dije, que me impactó, que ha tocado mi corazón lo que estás desenvolviendo. Señores, mi Gracie está fundando, dicho de paso, la fundación que se llama Enraizarse, que significa echar raíces. Enraizarse está en Mateo 25, del 35 al 40, y en Colosenses 3, 12. Esto es lo que ella tomó como base para emprender este llamado que Dios le ha hecho a través del servicio. Enraizarse, la biografía corta de Enraizarse es un proyecto de enfoque social y humanista creado por esta preciosura, mi Gracie González, con el apoyo de su familia y otros aliados para gestionar donaciones y ayudas humanitarias dirigidas a causas sociales, principalmente en los países de Venezuela y Colombia. Bienvenida, mi Gracie. Bendiciones. Muchas gracias, Lore, por esta oportunidad. Como Lore había dicho, nos conocemos, o yo la conozco desde que estoy pequeña, y creo que ya he visto todo mi proceso para estar aquí y ahora. Y de verdad agradezco mucho esta oportunidad, no solo para hablar de este proyecto, sino para hablar de una palabra que estaba escuchando en la entrevista, sobreinstruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y justamente esa palabra me hace mucho ruido ahorita, porque desde niña yo he crecido en iglesia, he visto muchos ejemplos, de muchos tipos de ejemplos, y el día de hoy yo estaba en un proceso en el que decía justamente quiero hacer algo importante con mi vida, necesito hacer algo, necesito cumplir el propósito de Dios, porque realmente llegué a los 26 años, Lore, y estaba pensando qué hago, qué hago en este momento, o sea, no estaba haciendo nada. Y comencé a hacer como, o sea, a pasearme por toda mi vida hasta ahora, y vi el ejemplo de mis padres, cómo ellos también tienen ese sentir de servicio. Y tuve una palabra que fue esta de Mateo 25, del 35 al 40, que era hacer eso que hizo Jesús, y hacerlo como para Jesús. Entonces, todas las cosas comenzaron a suceder, una se fue dando tras la otra, yo estuve orando, mi mamá me confirmó, tuvimos un ejemplo, y de repente dije, y supe, o sea, es esto, es esto, y de verdad me dio mucho temor comenzarlo, pero sentí la confirmación de Dios, y una vez lo comencé, una vez lo comencé, tenía miedo, pero mi mamá me dio una palabra que fue esta, y de verdad hasta este momento sé que es muy importante, que fue que si Dios te dio esto, Él no te va a abandonar en el camino, no te va a dejar. Entonces, comenzamos este proyecto en Puerto Cabello, Venezuela, y en cuestión de tres días, todo se dio, tanto la recaudación de fondos, como los alimentos, bendecir a esas personas. También me quedo con esa palabra que me dijiste, que es que el mundo está observando. Creo que es una de las pocas veces en mi vida donde siento que la gente está observándome. Y, ¿qué puedo hacer yo con eso? O sea, dejar una marca, hacer algo importante y demostrar, y demostrar cómo es el verdadero evangelio, que es ser como Jesús y servir a otros y hacer las cosas. Amén, qué linda, mi Gracie. Esta es la generación, señores, que nos va a suplantar. Cuando ya nosotros no estemos, esta es la generación que quedará. No debemos de temer, no debemos de guardar ese miedo de que, wow, la generación que estamos viendo es la que van a heredar. No, la palabra de Dios es tan clara y eficaz, ¿verdad?, que nos dice que de generación en generación nos seguirán. Las obras de justicia, las que nosotros hayamos dado aquí en la tierra, eso quedará, repercutará en el nombre de Jesús. Mi Gracie, danos unas últimas palabras antes de culminar. Yo sí creo que lo que los padres han sembrado a nosotros nos afecta por vida. Y de verdad que agradezco mucho el haber tenido el ejemplo de mis padres, el haber tenido el ejemplo de personas a mi alrededor, que no solo me inculcaron la palabra de Dios, sino que de alguna manera también pusieron fe en mí. Y pues yo creo que mi generación y que personas como yo, que estamos haciendo este tipo de trabajos, de servicios, prometemos un buen futuro para las próximas generaciones. ¡Wow! Gracias, señor. Tremendo, tremendo. ¿Dónde podemos conectar con Enraizarse? Ok, en Instagram y en Facebook como arroba enraizar.cer. Ok. ¿A través de allí podemos ayudar a esta fundación? Sí, claro. Ahí tienen toda la información, todo el proceso, todos los trabajos que hemos estado haciendo, que ya hicimos. Y van a encontrar también todas las maneras de donar y de colaborar. Bueno, mi Gracie, contigo nos despedimos. Cerramos esta plática tan constructiva, edificante, ¿verdad, Pastor? Así es. Dejando saber que hay una generación que está haciendo la diferencia, Pastor. Y como tú decías, todavía hay un remanente fiel que exalta el nombre de nuestro Señor. Y no quiero oírme, si tú eres tremendo, tú lo has dicho claro, somos reflejos de Cristo. Tenemos que ser reflejos y por eso tenemos que modelarlo a Él. Y necesitamos que Dios rescate nuestra juventud, la cual está siendo arrebatada y engañada por el adversario. Señor, le reprenda. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra, nuestra juventud, nuestra finanza. Necesitamos que Dios sane nuestras relaciones familiares entre padres y hijos. Pero necesitamos una cosa, humillarnos delante de Él. Necesitamos buscar su rostro cada día. Necesitamos dejar nuestros malos caminos para que Dios pueda obrar y sanar nuestra juventud. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Pastor. Y así terminamos, pero sin antes de dar gracias a nuestros sponsors. Lorena Valenzuela Realtor. Tu casa está más cerca que nunca. ¿Necesitas a alguien para que te ayude en el proceso? Aquí estoy. Llámame y con gusto haremos tu sueño realidad. Comprar, vender, alquilar es muy fácil. Yo te lo aseguro. Nuestro siguiente sponsor también aquí presente en Pregúntale a Lorena, Dignoras Hair Salon. Una especialista en extensiones, en todo lo que tiene que ver con el cuidado y el embellecimiento del cabello, de tus uñas, de tu piel, de tus pestañas, mujeres, de tus cejitas. Ponte hermosa. ¿Dónde? En Dignora Hair Salon. Llámala. Que ella con gusto atenderá tu llamada. Y con estas palabras cerramos así este capítulo en Pregúntale a Lorena. Bendiciones, mi Gracie. Bendiciones, Pastor Jorge. Bendiciones. Gracias, Lorena, por tener en cuenta. Dios le bendiga. El placer es mío. Besos. Salúdame a tu familia. Hasta aquí tu programa Pregúntale a Lorena. Respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio.